No saben lo que está pasando aquí detrás de cámaras. Esto está empezando de una manera que... ¿Por qué estás tan contento hoy, Manuel Navarro? Cuéntale a la gente. No, no, estoy muy calentito, muy calentito. Está listo para esas consultas aquí. A ver qué preguntan. A ver qué preguntan, porque se me va a salir la mala leche por un cordillo. La verdad, tenemos mucho miedo. Ojalá las preguntas valgan mucho la pena. Oscar Castro, ¿están buenas las preguntas hoy? Todas y cada una. Eso, muy bien. Entonces, señoras y señores, con mucho miedo damos la bienvenida a un nuevo episodio a los consejajales. Y que Dios nos coja confesadas. No, no, vamos pero con todas, vamos con todas. ¿Cierto? Sí. Sí. Sí, señor. Primera consulta, Oscar Castro. Hola, consejajales. Mi nombre es Camilo y tengo una consulta. Yo soy fotógrafo de OnlyFans y últimamente tengo muchos problemas con mi novia porque ya no quiere que yo trabaje más en eso. Y es lo único que yo sé hacer. Entonces, se llaman opciones como fotógrafo de boas, de bebés, de productos, de paisajes. Entonces, últimamente ha sido muy complejo. No sé, no sé ustedes que me puedan aportar, que me puedan ayudar. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿A qué edad te enteraste? ¿A qué edad te enteraste? Es bajar de categoría, o sea, de ser fotógrafo de OnlyFans, hacer de boda y bautizo y comuniones. Venga, pero hay una cosa que... Pero la esposa, bueno, o no, ya le está diciendo, no fotógrafo de OnlyFans, ahora fotógrafo de bebés. Dígale, pues yo ya estoy fotografiando chiquitos desde hace rato. Desde hace rato hasta que fotógrafo de chiquitos. Esa gamina, es diversificar su portafolio de servicios. Lo de los pies es una excelente opción. Él no está viendo su potencial. Yo sí le digo, amigo, no se deje mangonear de su mujer. Usted hace en la vida lo que a usted le nace, lo que a usted le apasiona. ¿Hace cuánto no tienes novia? Lo que a usted le gusta. Hace rato, por hacer lo que me gusta, por hacer lo que me apasiona. Pero no puede ser que su esposa le venga a dictar qué le gusta a usted. No, es que a usted ya le gusta tomarle fotos a bebés, ¿no? A usted le gusta tomarle fotos a mujeres desnudas y usted no se las come. Usted solo les toma las fotos y se las vende y gana dinero, amigo. Bueno, pero ya. Cálmense. ¿Qué pasa con esta mesa? ¿Qué pasa con los de allá? ¿Se han dado cuenta? La izquierda siempre poniendo problemas. ¿Qué es lo que está pasando con la izquierda? Venga, no, pero venga, vamos. Estamos fracturados. Vamos por partes. Vamos por partes. Primero que todo, es que yo no entiendo. Yo escuché literal. Soy fotógrafo de OnlyFans. O sea, ¿OnlyFans lo contrata o se hace? O sea, ¿trabaja un modelo? Yo creo que trabaja para personas que tienen su cuenta en OnlyFans. Ah, ok. No directamente para la plataforma. Ah, ok, ok, ok. Sino para personas que venden su contenido. Si lo que el man está enfocado en eso, en hacer fotografía, ya la tiene clara. Ah, bueno, ok. Pero es que ahorita hay mucha más demanda. Yo creo que en el mercado de OnlyFans que de bodas o de niños. Entonces, si ahí está el dinero. Al revés no pasa. O sea, un fotógrafo de bebés, creo que es más difícil que un fotógrafo de bebés pase a ser fotógrafo de OnlyFans. A él que ya... Porque eso tiene su ciencia. O sea, hay que saber el ángulo. De tamaño. No, y una cosa, corríjame si me equivoco. En los fotógrafos que yo he conocido así de mujeres sensuales, fuera de charla, en los que yo he conocido, suelen ser muy profesionales. O sea, no he conocido primero que se arreche pues así mientras la foten. No, y si fuera al contrario, si ella trabajara en OnlyFans, ¿ella cambiaría su trabajo por él? Muy cierto. Pero pues obviamente ella no trabaja en OnlyFans. No, por eso. Ahora, ¿él tiene que cambiar el trabajo por ella? Ella trabaja en OnlyFans y por eso no quiere que él haga fotos. No, no creo. Porque lo hubiera... Ella era la modelo. Es un dato relevante, lo hubiera dicho. O bueno, yo tengo una para empatar. Porque, por ejemplo, entiendo a Willy, supongamos. Él es fotógrafo. O sea, uno no se titula siendo fotógrafo de OnlyFans. No, es fotógrafo. ¿Qué tal que ella lo haya conocido tomando fotos a paisajes? Y en el proceso empezó a surgir que, ay, me salió este camellito acá. Y entonces fue yéndosele hacia ella y ella al momento de empezar a estar con él, pues no vivía esa realidad. Y se ha tornado tanto hacia allá que pues ahora sí le es complejo a ella manejarla. Ahora, la pregunta es por qué, digamos que a ella le molesta. Es porque tiene mucho contacto con las modelos. Ah, y eso sí, hay Diana, hay Diana. Las mujeres sí, hay unas mujeres que... Son inseguridades. No, 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 pero es que yo estoy totalmente de acuerdo con Willy. O sea, si a mí, mi pareja, me venía a decir que tengo que cambiar mi profesión a lo que me dedico o el enfoque que tengo porque le hace sentir inseguro, pues el que se tiene que ir es él. O sea, súper... Pero es que obviamente, Sebas, no va a estar inseguro. Tú trabajas con Willy ni con Cristian. O sea, qué inseguridad va a ser. Ojo, ojo, y con foque. Es una tontería, pero por ejemplo, entonces, sí, uno tiene cierto reconocimiento en redes y no está de más que en una foto le escriban a uno, muñeca preciosa, bebé. Entonces, ¿qué tal mi pareja me diera? No, tienes que quitar todas tus redes y eliminarlas porque es que te escriben muchos manes diciéndote que tan linda. El problema es tuyo. O qué tal que, por ejemplo, un día a Lady le diga, no, Iván, me hace el favor y usted deja de hacer ese hijueputa chiste porque a mí me parece supremamente incómodo y no quiero que lo haga. No, me ha pasado. ¿Y lo ha hecho? Bueno, no lo he hecho, pero porque es que a mí me gusta estar ahí en esa línea de adrenalina. Ah, pues a usted le gusta el peligro. No, no, mentira, no, pero hay un par de chistes que sí he tenido que omitir porque a ella le molesta a usted. Pero bueno, digamos que es una pequeña pareja, pero si te dijera tu pareja, bueno. Deja de hacer comedia. Deja de hacer comedia. Ah, no, suerte. Pero ella no le está diciendo deje de ser fotógrafo, solo deje de tomar ese tipo de fotos. Ah, no, entonces deje de hacer comedia en esos teatros y por favor solo en iglesias, en bautizos y con uniones. Sí, deje de ganarse 50 millones de pesos por un show en el teatro y vayase a los bares. Yo no me gano eso, yo no me gano eso. Y vayase a los bares a ganar boleticas de 10 luquitas. No, es que eso es lo que le está pidiendo a ella. Bueno, veo que todos están apoyando al man en que... Sí, no, no, no. Bueno, yo tengo una sola, pues estoy intentando ser abogado del diablo. Y si él simple y llanamente sigue haciendo las fotos que hacen las chicas, pero empieza a llevar a la esposa de asistente. O sea, que la esposa esté presente siempre en las sesiones. Pero por qué? Y lo ayude a maquillar o al... ¿Por qué? Ahora te vas a llevar a la idea que esté contigo en el show encima de la tarima para que no se moleste. Bueno, casi. Bueno, mentira, mentira, mentira. No, a veces ella me deja ir solo. A veces me deja ir solo. A veces me deja ir solo con Oscar. No, y le da esta plata. Le da esta plata para que gaste. Porque nosotros somos artistas. Entonces Manuel tiene que llevar al plato de grabación a la pareja para que no se ponga celosa si tiene que besar en medio de una escena a una mujer. O le va a decir, no aceptes ese papel porque tienes que besar a una chica. Hermano, hágase respetar, ¿no? Dígale que ni mierda también. Ya también, no también. Ya me hicieron ese sentido. Ya me llené de motivos, ¿no? Siga tomando fotos. Y sobre todo, mándenos una de las boticas. Por favor. Control de calidad. Control de calidad. Te apoyamos, querido. Muy bien, continuamos. Y Pérez, que ahora se me bloqueó porque no me reconoce la huella, Pérez. No lo reconoce yo. No lo reconoce que el celular. Ahí se me olvidó, mijo. Lady, que si nos puedes mandar la clave, Iván. Por favor. Yo quería un consejo de los consejajales y es que, pues, yo estoy saliendo con un chico que es un fanboy, se viste de mujer, tenemos sexo, rico, todo delicioso, maravilloso, buenísimo en la cama. Pero entonces mi duda era, ¿cómo puedo hacer para convencer a mi novia de que hagamos un trío con él y que no se enoje? Muchas gracias, consejajales. Me perdí. ¿Qué es Storytelita? ¿Cómo era el, el, la palabra que habías? Sí, eso es, traduce. ¿Qué es el que está con un gameboy? ¿Qué es un gameboy? Que es un gameboy. Cacorro. Ah, no, a la cacorro. Un gameboy, ¿qué es un gameboy? Un gameboy es un juego chiquitito. A ver, un fanboy. Ah, fanboy. Fanboy. Marica, me escuché gameboy. Un chico mujer. Pero vea, ¿es un gameboy? Es un chico mujer. Gameboy, gameboy. Pero, o sea, un chique. Tal cual, afeminado. Es normalmente afeminado, o sea, no... Tato, tato de vida. Su expresión suelen ser rasgos muy femeninos o que se maquilla, que le guste usar accesorios Ah, de esos que, hablando en serio, de esos que uno a veces ve que hoy en día, pues, obviamente cada vez son más... Que uno, en serio, no sabe si son literalmente una mujer o un hombre que tiene rasgos. Por ese lado. Que está como en un... Pero no llega a ser una chica trans. Uno es fanboy y el otro es cacorro. Manuel, por favor, Manuel. Bueno, van a cerrar el canal. Allí intentabais poner las cosas en su sitio y me decían que cacorro era el que... No es hermosa. Pues esto es lo que te pasa. El señor tiene novia, pero se acuesta con otro y pues cacorro. Es un cacorro, sí. Él otro es un cacorro. Pero rescatemos el verbo cacorrear, que era... Estamos aquí intentando saber que es un fanboy, pues también hay que saber que el otro es un cacorro. Para el niño de 13 años que nos ve. Después no han de utilizar esa palabra. No, no, no. O sea, no es hermafrodita. No, 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 no. No es travesti. No, tampoco. No es transexual. No es transexual. Es un chico que en su cotidianidad tiene rasgos femeninos, que se pinta, puede tener una voz más delgada, puede vestir un poco más femenino, pero él se reconoce como hombre. Hay modelos que son chicos y hacen fotos de moda femenina. Ok, bueno. A mí hace poco me atendió en una tienda de ropa, creo que era un fanboy, porque el man tenía colitas, pero estaba vestido de hombre y deniliado los ojos. ¿En serio? Y hablaba muy, hola. Y yo, hola, es fanboy. ¿Cómo que le dijo? Me dijo, bienvenido. Y yo, sí señor, me hace el favor uno un par de calzoncillos. Unas tangas. Unas tangas. Ok, bueno. Así como las tuyas. Gracias. Ok, listo. Creo hacerme la imagen. Ahora, el fanboy puede ser heterosexual. Claro. Sí, sí. Obviamente en este caso no lo es. Sí, 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 claro, puede ser heterosexual y en este caso no lo es. O sea, hay fanboys gays y hay fanboys heterosexuales. Sí, sí puede ser. Ok, listo. Aquí entendemos. Y el otro es un cacorro. Sí, aquí entendemos. Lo que me pareció chistoso es que la mujer sabe que está con el chico fanboy. No. No creo. Pero le quiere proponer un trío. La consulta de él es cómo la convence o cómo le digo. saliendo con el chico, nos acostamos rico, hasta ahí uno dice, bueno, gay, normal. Pues sí, es un novio. Y de repente nos meten en el chico, ese giro es el que le pone interés al asunto. Es un giro. Es fundamental para que la hija... Esa girada fue la que lo volvió cagorro. Yo pienso que lo primero es, de verdad, tu novia, es decir, tu pareja en la que uno supone está en una relación heterosexual, ¿conoce que tú eres bisexual y que estás teniendo una relación con un fanboy? Si la respuesta es sí, en ese caso, pues digamos que es más fácil abordar el tema de, oye, mira, ya que estamos en una relación abierta, yo estoy viendo con este y quisiera incluirla en la relación. Ahora, si ella piensa que eres únicamente heterosexual, si ni siquiera sabe que estás saliendo y teniendo relaciones sexuales con otro hombre y que aparte le quieres proponer un trío, no, ya, parce, mátate. Si es una relación estable y todo eso, pues primero, digamos, quitando todos los paradigmas de heterosexual, pues hay una infidelidad, ¿no? Entonces ahí el problema, ahí ya ella va a decir, hey, amigo, y aparte de eso va a ir a decirle, no, no, pero espérate, queremos hacer un trío contigo, o sea, te estamos dando el tenis, te queremos premiar. No, no, porque él puede, o sea, le puede sugerir a ella que hagan el trío sin revelarle que ya previamente han tenido. Pero igual está fallando, ¿no? Si revisan los capítulos de esta temporada, son infidelidades que quieren meter a su amante a la pareja. Que quieren legalizar el cacho. Hay unos de poliamor que ya pasaron, pero sí estamos en muchos tríos, Oscar. Sí, sí, sí. Ahora lo culparon al pareja. Y no creo que la nena lo acepte así nomás. No, depende, es que le falta información porque en efecto no sabemos si ella es consciente de que él es VIP. ¿Qué tipo de relación tiene? Porque además es claro que a él le gusta también ella, o sea, no es una... Es una relación fachada la que tiene, que hay muchos casos así, ¿no? Yo tengo una pregunta. Hay personas gays que tienen solamente una pareja mujer para socialmente engañar. En una pregunta para Dani. Pero aquí creo que no es el caso. Sí, sí. Una pregunta para Dani. Aquí no es el caso. En un trío donde hay dos homosexuales, ¿sí? Y una mujer. ¿Heterosexual? ¿Una mujer heterosexual? Sí, tenemos la mujer heterosexual. ¿Quién sale perdiendo? ¿Qué hacen? La nena les toca verlos, la integran. No, mira que de hecho hay una categoría de porno, ahorita se está popularizando mucho, incluso en las páginas de solo sexo gay y hombre con hombre, ya incluyen a mujeres. O sea, ya es como la diversidad está también en la parte sexual. ¿Pero la mujer participa o solamente se sienten a dar indicaciones? No, la mujer participa de que termina clavada literal por los dos o ella termina poniéndose un estrado. No, no, Dani, pero espérate un momento. ¿Es un estrado? ¿También dos ustedes ven porno? No, eso sí me parece. Bueno, eso sí lo voy a decir. Por ejemplo, yo tengo una pregunta. Yo una vez fui a la charla, una, sí, vimos una chicuela, que es muy sexy, y todas las cosas, y que decía contenido OnlyFans. Eso me lo mozó un amigo. Me lo mozó un amigo. Bueno, el punto está en que ella vi una escena, como la que te describes, en un trío con dos chicos gays, pero los manes le daban como si, ¿cómo lo digo yo? Como si lo disfrutaran realmente, como si fueran heterosexuales. De hecho, hay muchas personas en la industria del porno gay que realmente no son homosexuales. ¿Qué? ¡Momento! Porque son actores profesionales. Son actores profesionales. Su profesión es el porno. Pero ellos tienen afuera su esposa o tienen su relación aparte, pero son... No, te crees. ¿Qué método utilizas? El Stabergaski lo utilizo yo. Perfecto. Entonces, lanzo la pregunta aquí, que tenemos tres actores titulados. ¿Ustedes llegarían a ese nivel de profesionalismo de...? Yo no soy tan profesional. Y ojo que no me refiero, ojo, no me refiero ni siquiera a solo a porno. ¿Recuerdan esta película? Creo que se llama Los Idiotas. La de este director, creo que es de Lars von Triel. ¿No la recuerdo? Lars von Triel. Sí, creo que es de Lars von Triel. Y creo que se llama Los Idiotas. Puede que me esté equivocando. Pero ahí es famosa porque tiene una escena grupal de sexo explícito. Es una película... O sea, no es no por, sino película sin negarte. Pero hay una escena en la que particularmente tienen... Y él hizo que sus actores tuvieran sexo real. ¿Verdad? ¿Ustedes llegarían a ese nivel? ¿Ustedes los actores profesionales así? Yo, sinceramente, las escenas de cama es lo que más odio del mundo. O sea, cada vez que me plantean una escena de cama, no te hablo ya de que sea sexo real. No. Simulado, como se hace en televisión o en cine. Pero me parece incomodísimo. No me gusta nada. Siempre tienes que estar pendiente de no molestar, de cuidado con no sé qué. Y ahora ya que además se te mete el trío, ya lo hace el actor con la actriz. Y el entrenador de intimidad ese que han puesto ahora en la película. Que es un señor que dice, no, la mano aquí. No, cuando le toques la teta se la tocas así. Pero no se la toques así porque entonces... Entrenador de intimidad. Eso es el trabajo. ¿Usted qué hace? Soy entrenador. Más en serio, yo me vine a enterar de esa figura. Me vi una serie, una serie de mierda. Una de esas como un disquetriller colombo-mexicano. Ni me acuerdo con quién era. Que se la pagan follando todos los capítulos follando. Y cuando vine a saber que Amaranta Hank, la actriz porno, fue la coreógrafa, por así decirlo, de las escenas de cama. No sé, así como hay coreógrafos. Es muy incomodible. Pero, por ejemplo, la casa de las flores trae muchas escenas gays y los actores son heterosexuales. Yo en mi casa decía, aceptaría, no sé. Ojo, no estoy diciendo hacer un papel... Tú sabes que ahora ya te lo piden. O sea, a mí, la última vez que me escribió mi manager en México, en la ficha, una de las preguntas es si aceptarías hacer un escenas... Un personaje... O sea, uno en la hoja de vida pone habilidades, montar bicicleta, montar a caballo, que lo monten manes. O sea, todo, ya le tocamos poner todo. Sí, sí, pero ya te lo preguntan, ya lo explica en la hoja de vida si tienes o no tienes algún inconveniente. Yo, actualmente hablando, no le veo el IVA a las escenas de gays. O sea, sí hay que hacerlo. Yo ya decía, era, por ejemplo, ya me... No, pues si ya se ha besado con Freddy del clan, ya qué más puede pasar. O sea, ya se ha besado con Freddy. Visualmente sí hay penetración y todo. Pero él tiene su vida heterosexual. Pero yo digo, es como sea, supongamos que yo fuera profesional a ese punto. Hablando de los gays en el cine. No, no, porque supongamos que yo fuera lo suficientemente profesional de decir, hagámoslo. Pero creo que orgánicamente, biológicamente, él, espartano, la expresión de espartano, espartano no creo que respondiera a la excitación de tener que estar con otro hombre. Uy. ¡Mándanos un plego! Te da su pregunta y te la contestó. Yo le diría, ah, espartano eres más profesional que yo. Verán el electroshock. Bueno, oiga, pero entonces el consejo, que cómo se lo diga. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado y haciendo así por si la otra le pega un porno. Yo lo sugiero, yo sugiero, yo sugiero que se lo diga, se lo plantee a manera de juego. Tengo una idea. Yo sé, ojo que acá no estoy diciendo que necesariamente nuestros consejos sean el... ¿Quién es uno que acorro? Yo digo que se lo plantee a día, pero sin contarle a ella que previamente ellos dos ya han tenido algo. Solamente como, ¿qué tal si experimentáramos? Ok, como una hipótesis, como un supuesto. Exacto. Amor, al menos la opinión de él. Amor, ¿sabes qué pensarle? Para él es una pregunta para el amigo de un amigo. Sí, sí, la típica. Le prepara una cena y le dice, amor, si yo te dijera, por ejemplo, que soy cacorro, ¿tú cómo reaccionaría? Es que sí va a haber una reacción de ella bien fuerte, porque si son los dos heterosexuales, hasta donde ella sabe, y bueno, propongan acá el trío, pues ya de por sí que propongan el trío. Es que espere, puede, por ejemplo, usted ha tenido, usted cree que contó que usted ha tenido tríos. No, pero usted ha tenido tríos. Bueno, creo que usted dijo que no fue con pareja, pareja. No. No, pero supongamos que fuera su pareja, su novia, su novia le propusiera hacer un trío. Ah, ya de una dice que no. Me lo propusieron. Bueno, pero lo propusiera con otra chica. O sea, usted conoce a su novia, es heterosexual y solamente está diciendo qué tal, sí, para ponerle picardía a la relación. Porque, ojo, puede haber un trío de dos mujeres sin que necesariamente entre ellas dos se hagan algo, ¿no? Puede ser que solamente... No, pero yo soy tan... Las reglas de cada trío son son super. Yo soy tan cagado que resultan tragadas la una y la otra. Y ya he lesbianizado como a tres. ¿No quieres correr riesgo? O sea, ¿para qué va a correr ese riesgo? No, que le diga, que le cuente. Bueno, a lo que yo digo es que cuando hay un trío de dos mujeres, no necesariamente las chicas tienen que hacerse algo entre ellas. No necesariamente tienen que hacérselo. Lo mismo podría ocurrir o él planteárselo a ella, como que vamos a tener los dos contra ti. Y ya en el proceso alfomero, pues ya. Yo creo que es una... Bueno, nada. Primero, dígale. Primero dígale. Depende cómo reaccione. Pero no le confiese. O sea, no sea tan sincero. Pero ¿por qué no? Debería confesarle. Porque eso sí, no vas a soltarle jabomba. No, perdóname, pero Ibancho, independientemente del placer y de la risa del momento y de la situación, es una cosa de salud. Es como, ¿cómo tú no vas a saber que tu pareja está sosteniendo relaciones con otra persona, independientemente de que sea hombre, mujer o demonio? O sea, es una cosa que sí nos compete a los dos como pareja. O sea, ¿tú le aconsejas que le cuente a ella? Claro. O sea, de hecho, sí debería ser. Es lo primero. Oiga, yo esta temporada soy el que está fuera de lugar en esta... No, es que lo que yo te digo, dejando para afuera los parámetros y... Esta temporada yo sobro, yo igual y te invitará a conducir. Es que hemos madurado. Hemos madurado, weón. Mis opiniones son todas impopulares ahora. De un año para acá hemos madurado, hemos sentado cabezas. No puedo dejar tanto break entre una temporada y otra. O sea, en la próxima ya me van a estar promoviendo el celibato. No, en la próxima, si alguno se separató, me métalo por donde quiera. Bueno, vamos con la... ¿Talceras? Sí, sí. Bueno, todo comenzó cuando empecé a tener una aventura con un amigo. Me gusta y me encanta demasiado. Respetamos cada oportunidad que tenemos. A veces es complicado vernos por el tema de los tiempos. Eso hace que nos alejemos bastante. Yo le reprocho mucho por eso, porque se pierda tanto. Pero también entiendo por qué tenemos un pequeño problema. Y es que los dos estamos comprometidos. Sabemos que no está bien lo que hacemos. Creo que hay mucha química entre los dos y nos gustamos demasiado. Hemos tratado de alejarnos y decir no sigamos más. Pero por algún motivo volvemos a encontrarnos y es difícil contenernos. No es fácil tomar la decisión de alejarnos, pero sí, a veces no sé qué hacer, si seguir o ya definitivamente dejarlo ir por más falta que me haga. Yo no voy a poner ni mierda, porque es como... Yo siento que este tipo de relaciones realmente responden mucho a esa naturaleza de esas escondidas. Estamos comprometidos. Este es el momentito donde nos podemos escapar y podemos tener un sexo brutal y es maravilloso. Y siento que, digamos que el consejo de mi parte para ella es, piensa por un momento si eso se trasladara a una situación real. Es decir, en la que de pronto ninguno de los dos tuviera pareja, si sería una persona con la que quisieras estar o no. Si a él se le complican los tiempos, pues tú sabes... O sea, las reglas del juego creo que aquí sí están claras. Y ella misma dice, yo lo entiendo, porque pues los dos estamos comprometidos y es como, pues no sé qué más estás esperando. Realmente esto responde a cuando cada uno tenga tiempo, se encuentren, quieran y se dé la situación, pues van a tener la relación que tienen. Y cuando no, pues no. No sé si el problema es que ella quiere ser más o si simplemente lo quiere dejar ahí porque no responde a sus llamados cuando ella quiere ser más. Sí, o sea, ese que hago, no sé si es como, lo sigo así, chitín, chitín, o quiero... Porque el problema es que puede haber una gran posibilidad de que se acabe la magia cuando puedan estar los dos juntos. Que es muy... O venga, el reloche de tu, lo que tú hiciste conmigo lo vas a hacer con otra y entonces, bueno, no sé, a mí esas relaciones que empiezan así me parecen bien densas. Yo creo que el hecho de que estén comprometidos, están quemando sus últimos, yo creo que tienen esa idea, están quemando como sus últimos cartuchos antes de comprometerse literalmente ya para lo que les quedaría o lo que duren. Y están, es eso, es solamente un gusto pasajero, algo, como dijo él, es algo químico. Es como una despedida de soltero, pero prolongada en el tiempo. Eso, ellos están dando su propia despedida de soltero. Hablando de soltero, hay relaciones que funcionan, es por eso, por el toque ilícito. Porque se ha escondido. Sí, porque si lo formalizan. Yo una vez leí una frase que dice algo así como que, como que oficializar al mozo es como echarle sal al postre. O sea, se lo puede cagar. Entonces, yo creería que... ¡Qué belleza, qué lindo! ¡Qué linda! ¡Poesía pura! Pero no, yo sí, yo creo, yo te diría que si todo va funcionando bien, pues manténlo así. O sea, ¿para qué presionar más? ¿No? Sí, no. Tenemos un público. Es tu consejo, Iván. Tenemos un público. Ay, yo no voy a poner aquí a morro. Ay, no, termina en esto porque está muy mal. O sea, el contenido en la carga sexual de estas temporadas... Es un público. Había gente que nos preguntaba por otras cosas. ¿Se acuerdan? Un, Dani, te lo cuento, hubo una época bonita en la que nos preguntaban, ay, en la casa no sabemos si comprar un gato o un perro. Y cuánto le echo de agua a una de arroz y cosas así bonitas. Es un público libidinoso, un público arrecho, un público infiel. No, pero ¿saben qué pasa mucho en las relaciones? Intriangulado. En las relaciones humanas se busca mucho el consejo de un tercero, así se llama nosotros. Pero se busca mucho como ese... Pero más que el consejo, la aprobación. ¿Quieren validación? Sí. Sí, sí, sí. Que les validemos la buena que están haciendo con la vida. Maduren. El Willy de las dos primeras temporadas hubiera hecho que sí. Antes de mandar la pregunta, plantéense si es una pregunta de cara o cruz. Es eso. Yo estoy de acuerdo con lo que dice ella. La contestación la voy a tener antes. Tiro la moneda, pum, ahí está la contestación. Pero no piensen tanto a la hora de enviar sus consultas, al contrario, anímense y envíen. Y por el amor de Dios sean ágiles. Sí, sí, ágiles en la consulta. Pero vea, yo, Ivancho, tienes razón, el de las dos primeras temporadas hubiera dicho hágale, pero yo he escuchado consejos también. Muy bien. Y lo bueno de escuchar consejos es aplicarlos. Muy bien, bien. Entonces, ya saben, a la conseja Jalinia, ojalá no todo lo que envíen sean consejos libidinosos. Pero aquí vamos a estar, para escucharlos, sea arrechera o no, vamos a estar acá, a la conseja Jalinia, que está apareciendo aquí. ¿Dónde, dónde? ¿Aquí, aquí? Más de la. Más de la. Vea, Oscar, yo no quería exponerlo otra vez. No, pero yo seguiría el consejo de Diana, de póngase en la situación, o sea, vea los pros y los contras. Si no, pues, siga callada y coma callada. Eso sí, voy a aclarar. Lo único que digo es, si sigan así, chévere, pero siempre, siempre, siempre que vayan a hacer cualquier cosita, tienen que ser conscientes de que el riesgo existe. Lo prohibido sale a la luz, o tarde o temprano. Sí, entonces, déjase, va. Hola, muy buenas noches, saludos desde Cali, un gran saludo para los concejales y un gran saludo en especial para el señor Iván Mariente. Mi problema, mi angustia, mi cuento de hoy es como todo joven con problemas de amor. En estos momentos me encuentro, se podría decir, saliendo con una chica, ya llevamos unas cuantas salidas a cines, ya llevamos unas cuantas salidas a ver shows de comedia, inclusive Freddy Beltrán vino a Cali y la llevé a verlo. Pero por más que salimos, salimos, charlamos, ella va a mi casa, yo voy a la de ella, no me ha dado ni un beso. Me dijo, toma las cosas con calma, toma las cosas con calma, conozcamos los primeros, ya llevamos como tres meses conociéndonos, y no me ha dado ni un beso. Y no sé si es que soy muy acelerado, me están viendo la cara de hueva, o ella simplemente es muy calmada. Es que muy acelerado. ¿Qué me aconsejan? ¿Cuál dirían ustedes? Hay como para que se rían un rato. Muchas gracias. No, no, no. Se lo digo yo, se lo digo yo, que me pasó hace poquito y le conté a Willy. ¿También? ¿Uya? ¿Uya? ¿Ese hijo de puto usted no lo quiere para ni mierda? ¿También duró tres meses así? Marica, más tiempo. ¿En serio? Hermosa, divina, una, la verdad, literalmente, una modelo, nos tomamos una foto, no sé qué, salimos, un tiempo se enojó por algo, volvimos a salir, no, es que tú me interesa, no, me interesa, y siempre era eso, como que ya nos íbamos a despedir, no, bueno, ahora sí el... Pero modelo de esas que le toma fotos el muchacho del... Eh, no, 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 una modelo, modelo de ropa normal. De un modelo... De protocolo. Ay, ay, entrega salchichas en Carulla. Y tú ahí esperando... Es una impulsadora, bueno, está bien. Sí, claro. Y tú ahí esperando... Y ya llegó a un punto en que, sí, o sea, uno como que, adiós, y como que, chao, bacán. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo duró en eso? Salimos como unos dos, tres meses. ¿Qué? Después peleamos porque yo le dije, ven, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Le dije, no sé si soy muy acelerado, pero yo creo que... Dejamos de hablar porque ahí dijo, ay, es que las cosas no son así, yo llevo las cosas con calma. Le dije, no, pero es que con calma tampoco. Volvimos otra vez a salir y yo le refuté, le dije, ven, es que la vez pasada ni un beso, o sea, si tú tienes interés en mí. No, pero es que el interés mío, le dije, pero el interés mío, ¿qué? O sea, yo no te estoy pidiendo que me lo des ya, pero... Pero ojalá. Pero unos besitos, o sea, y no, nunca me dio... O sea, hermano, ahí no hay nada, porque le metí a William y me dijo, no, marica, para su mierda, pues es imposible que una persona que usted le atrae, supuestamente, que a usted le gusta, que lo busca porque a usted le gusta, no le nazca darle a usted un beso, o sea, que tiene, o tiene algún problema. ¿Usted le aconsejó eso, William? Sí, hay tres tipos de mujeres, Ivancho. A ver. A las que no les gustas, definitivamente, listo, a las que les gustas y a las que les convienes. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Maestro! Pero yo a ella no le convenía. No, pero cuando le convienes es porque le convienes para algo. Le convienes para desaburrirse. Para que lo lleve a Chol de Comedia. Exacto. Para pasar la tuza. Pagafantas. Que nos lo diga... Traducción de pagafantas para quienes... En España se utiliza mucho el pagafantas porque es el amigo al que la otra lo lleva en palmita. Ay, llévame al cine, llévame a no sé qué, vamos a cenar. El otro va pagando la fanta de naranja que se va tomando... ¡Qué bonitas las palabras de Manuel! O sea... El teatro, el no sé qué no lo aguanta. Y luego hay un besito, te quiero mucho y adiós. Y luego, cuando tiene que hacer, lo que tiene que hacer, lo hace con un maromo de gimnasio. Ya saben que esto que voy a decir no aporta nada al tema. Es otra cosa, pero quiero compartir este conocimiento. Yo conocí el término pagafantas. 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 Ah, yo me daba que era parafantas. Parafantas, sí. El pagafantas. El que paga las fantasas. ¿Tú qué tomas? Yo una fanta. Pero menos mal que habló... Menos mal que habló primero Manuel. Yo voy a decir una boba y jueputa. Menos mal que habló primero Manuel. Si no, la cago. Dios mío, bueno. La cago. Existe una vaina. Una vez vi a una chica que... De esos que publicitan fotos así, todas existen. Y decía, miren lo que me envió mi pagafantas, no sé qué tal cosa. Digamos, entonces yo pagafas. No conocía la palabra, busqué. Y resulta que hay una modalidad de online o no sé, de mujeres a las que los manes solamente le envían plata, pero ellas nunca tienen... Nunca ni siquiera se ven con los manes. Solamente les dan órdenes y consígneme tanto para... No, es que imagínate que llega un punto, yo tengo varias amigas que son webcomers, y llegan a un punto donde no sé por qué motivo, no sé qué les genera los manes, que ya no quieren que ellas les muestren absolutamente nada, sino es eso, como, ¿qué necesitas? No, necesito comprar X cosas. Listo, yo te mando la plata. Y la vez pasada, estábamos con una... Y yo le dije, venga, mami, nunca dejé de hablar tanto. Me decía, no, lo que pasa es que a este man se le murió el perro y está muy deprimido y es un man muy solo. Entonces ya buscan esa compañía y las mantienen. Y yo decía, Dios mío. Pa' hablando de esos turistas y no hay gente que murió a ese nivel. Son las más peligrosas porque están en algún proceso ahí como arreglando algo de ellas y llega la hueva y la hueva les sirve, les conviene. Por eso, entonces, pues, me saca, me paga. Diana le tenía un nombre a esto que era el combo, el cineco, algo así. Ah, sí, sí, sí. O sea, uno tiene siempre su mansito, pues, que es el marranito, el novio... Y ellas son conscientes. El mansineco. Muy conscientes. Que es el que usted sale cuando necesita que la lleve a cine, le pague sus palomitas, le pague su gaseosita, su perrito caliente y ya. El patrocinador. Pero es que, mira, lo raro, por ejemplo, de mi situación es que a mí... Pues, en verdad, lo que ustedes dan, que yo no es que tenga la plata. Yo salía, pero yo salía y decía, bueno, salgo y le voy a invitar. ¿Quieres cenar? No, un café. Y podía ser en la esquina y ya. O sea, nunca me exigió absolutamente nada. Que eso era lo que mi conflicto decía, pero está, ¿qué quiero? O sea, yo nunca... Desde mi percepción femenina, si me lo permite. Me encanta Dani porque yo te metí con la mía. Dímelo. Desde mi percepción femenina, hay dos cosas. Y la primera es, siendo un poco abogada del diablo, ¿cierto? Tratando de defender a la chicuela aquí en cuestión. Y de que no sea una maldita interesada. El asunto es que muchas veces lo que se busca es una compañía. De pronto ella acabó, como dice Willy, de terminar una relación o algo por el estilo, algo que no ha sanado. Y ella está disfrutando la compañía de ese caballero, pero no quiere iniciar ni empezar con una relación sentimental, de formalidades, de besos, de una relación como tal. No la estoy excusando porque me parece una pudebolada realmente. Pero en este caso sí, pues la excusa de vamos despacio después de tres meses me sabía cacho. Porque desde mi perspectiva como mujer, no hay nada más rico que demostrar lo que uno va sintiendo. Y que después de tres meses de salir y de pasar buenos momentos y de reír y de convivir, de verdad no nazca ese momento de contacto, de un beso, de algo hacia allá, ahí ya no hay nada que hacer. El idioma castellano que es muy rico en estas expresiones, igual que tiene la de Pagafanta, a la otra señora la llama de otra forma. Calienta braguetas. Calienta braguetas. Te encanta porque él lo dice y suena lindo. Alguien que te va dando carrete pero nunca te deja. Y entonces te va dejando colgado siempre. No, amigo, huya. Sí, sí, sí. Ábrase, ábrase, ábrase. Sepárense. Y a la próxima vaya a un show, llévela a un show de Iván Marín, de los dispersos, una vaina así. Y ahí le terminamos todos. Tráigala, tráigala a nuestro show cuando volvamos a tener y ahí le ayudamos a la terminada. Bueno, no pudimos arreglarle la vida de él pero vamos a intentar arreglar el mundo. La gente ya no va a cine si no es para ver grandes superproducciones o sagas de superhéroes o pertenecientes a grandes franquicias. ¿Cómo podemos rescatar ese amor por la experiencia de ir a cine a ver cine del que tradicionalmente sí convocaba a las audiencias? ¿Cómo, cómo, cómo? Me encanta porque esa risa fue de puro villano. Yo soy de los que no voy al cine nunca. ¿Tú nunca vas al cine? No voy al cine porque hay gente en el cine. Es un muy buen argumento. La gente que hay en el cine hace cosas que me molestan. Sí. Entonces, me molesta mucho que la gente coma, hable, se levante, salga. También va a ir respirando en plena película. Nunca lo había pensado. A mí me gusta sentarme y ver la película tranquilamente y en un cine, eso es una experiencia que ya no sucede. Porque llegan uno con la bandeja, empújate, te tiran las palomitas encima. El otro, oye, gana, gana, gana. Sí, yo, la cultura de la gente. Sinceramente, ya no me gusta ir al cine. Mira tú. Lo quedo en mi casa, compro la pantalla más grande y lo veo yo solito. Ay, ay, a humillarlo a uno que compra la pantalla. Yo tengo un proyector, 100 pulgadas, casi que tengo mi sala de cine personal, pero amo ir así. Sí, yo también. Amo ir así. No hay nadie. Sí, digamos que está toda esa gente que si uno dice que se molesta, los que no entiendo que en el mejor momento de la película se van al baño. Eso sí me irrita, sí, eso me irrita. Me dan ganas de gritarlo. Una cantidad de cosas. Yo entiendo por qué hay tanta plaga. O sea, empezando que no es, sí, es que son plaga porque no es barato. Llegan y cuando prenden las luces que uno ve ese reguero de palomitas. O sea, a mí me da pena, yo llego a regar algo y yo voy y le digo a la señora o venga, yo regué o trato de recoger, hago algo. A mí por ejemplo me pasó una vez que yo, me pasa lo de Manuel, a mí la gente no me gusta. Y más si respiran, me parece horrible. Entonces yo a veces cuando está muy llena, trato de escoger que son dobles, que posiblemente nadie va a escoger ese otro lugar. Y un día llego, yo iba con mi café y había una hija de puta pareja sentada. Por culpa de esos hijas de puta sentados, yo llegué y la hija pasó y me chocó y me regó el café. Ay, fue mal. Se me cagó la película. Ya se le cagó la película. Y ellos me miraron como, y yo, ni mierda, ni silla. Y pues el mal lógicamente se pararon y estaban a dos sillas más por allá. Entonces, como que eso sí me genera. Pero es que es difícil, por más grande el proyector, es difícil emular la experiencia de una sala de cine. Creo que lo hablamos brevemente en un capítulo anterior. Por ejemplo, o fue fuera de micrófono, no recuerdo, pero que estuvimos hablando de cómo Oppenheimer es una película que estuvo grabada a conciencia para verse en cine. Que siempre promovió Christopher Nolan. Y yo no sé, a mí me ocurre lo contrario. Entiendo lo que usted dice, porque también tengo mis chocheras a veces con la gente. Pero a mí me pasa lo contrario, que yo voy a cine a ver una película que resulta ser muy buena y veo dos personas en la sala, a mí me da tristeza. Yo digo, marica, esta vaina tan buena es sobre verte y la gente no está viniendo a verla. Yo lo prefiero. Mira, la última vez que fui al cine fue hace unos años a ver la última de James Bond. Y fui con mi hermano que me dice, ay, vamos a ver la última de James Bond. Y yo, ay, esa hay que verla en el cine. Qué mala tarde que pasé. O sea, hubo un momento que nos levantamos. Que había gente. Y no estrangulamos a dos viejas que estaban tres filas más para atrás porque no callaba. Señora, cállese. Que se calle. No había manera. Pero es que dejé de ir. No voy a decir a dónde, pero hay lugares. Que juegan la cárcel por ir al cine. Hay lugar. Si usted va al cine, a Avenida. A Avenida, a Avenida, a Avenida, a Avenida, a Avenida, a Avenida, a Avenida. Estoy hablando de la ciudad de Madrid. Callao. Hay lugar. Madrid. Plaza de Callao. Pero es que, ¿qué ocurre? Pero se llama Callao y hacen ruido. Claro. Por eso. Por eso. En la Plaza de Callao y no Callao. Pero es que miren que esto desencadena que precisamente ahora, de verdad, precisamente, tal vez ahí estuvo el gran fenómeno y el gran valor del fenómeno este de Oppenheimer. Barbenheimer. Que fueron dos películas que hace mucho tiempo no ocurría algo así. Películas no pertenecientes ni a franquicias, ni a... Bueno, el Barbie dice que tiene una mercadotecnia de atrás, pero no era... Pero no era una película nueva. Exacto. Pero eso ya es un fenómeno que se ve muy escaso, muy, muy escaso, porque todas tienen que ser... No sé si ustedes vieron que Ben Affleck y Matt Damon, luego del fracaso rotundo que fue esta de No se vieron, el último duelo. Que es buenísima. Muy buena película. Es muy buena. Un película, no dirigido por Liz Codito, y ellos decían eso. Creo que Ben Affleck fue el más enfático en decir que por eso al mismo ya del cine superhéroes les sabía mierda. Porque ahora solamente quieren apostarle, las personas solamente quieren ir a ver eso. Y que el buen cine se está muriendo y lastimosamente es que eso es lo que está pasando. Ya resolviendo el mundo realmente ya más allá de, digamos, yo amo el cine. A mí me encanta y yo soy súper consumidora de cine desde la película más. O sea, esa que nadie quiere ver, yo voy y la veo porque para mí el cine es una experiencia sabrosa, familiar, de disfrutarse. Sí. En mi caso. Sí siento que últimamente hay cine para todos los gustos, a los que quieren que la silla se les mueva, que sea una silla súper cómoda, retráctil, que suba, que baje, que les lleven el perro caliente, camarones, ostras, postres, brownies, o sea, de todo sushi. Pero siento que específicamente para solucionar esta pregunta es como si es un esfuerzo también de las distribuidoras. Porque muchas veces hay películas increíbles que solamente se presentan en Avenida Chile o que solo se presentan en Andino o que solo se presentan en Iserra 100, en teatros extremadamente seleccionados, que si yo vivo en Kennedy, pues me queda puntamente difícil irme hasta esos escenarios cuando hay un multiplex de las Américas que podría destinar una de las muchísimas salas que tiene para... Pero si se trata de acabar con el problema ese, lo que hay que hacer es hincapié, es la educación. Yo no soporto ir al cine porque me encuentro mucha gente muy mal educada en el cine, pero insistamos en que la gente se eduque desde pequeñito y que sepa que lo que hace tiene repercusión. Que ahí hay una campaña Cine Colombia. Pero tú sabes que aquí a la gente eso le da igual. O sea, un vecino te monta una rumba hasta las 5 de la mañana y no se plantea que tú al día siguiente tienes que levantarte a las 7 para ir a trabajar. Idea para Cine Colombia o... Pasa lo mismo. Si el vecino te jode en la noche montando una rumba y no se plantea que te estás jodiendo en la noche a ti y a todos los del edificio, pues imagínate en el cine. En el cine entra, se levanta, entra, sale, te tira la comida encima. La educación es la base de la convivencia. Y cuando empezamos a vivir en un mundo en que la gente la educación se la pasa por el forro de los catapelines, pues ¿qué pasa? Porque los que sí estamos educados queremos irnos para el mundo que me bajo. ¿No? Pues eso. Y no estamos diciendo que nosotros seamos, pues mejor dicho, la eminencia de seres humanos. Pero pues sí, como estamos... Pero no está de comportarse. Sí, y además estamos educados, digamos, en el tema del arte. Nos gusta pues todo este tema. Uno quiere disfrutar al 100% toda la experiencia. A mí me pasa, digamos, yo también creo que... Yo creo que en la educación desde el punto de vista, como uno como padre, el cultivar en los hijos la experiencia y el saber que es buen cine. Porque los papás, y suele ocurrir que cuando van en familia, solamente los llevan a ver ahora, presidente, cosas de superhéroes y cosas... Y no los llevan a ver buen cine. A enseñarles. Bueno, ahora partamos de otra cosa. Aquí estamos nosotros hablando y partiendo desde la burbuja de privilegios que da estar en una ciudad como Bogotá, donde hay no sé cuántos cines, no sé cuántos cinemas, pues seguramente si estamos hablando de ciudades más pequeñas donde hay un cinema, pues ahí sí la distribuidora dice, o presento estas tres que son las exitosas de Marvel y pues no me voy a aventurar a meter una que de pronto ahí no va a pegar. Que no te va a llevar nada. Porque también estamos hablando desde que aquí, pues ahí digamos que una gran variedad y que hasta si uno quiere cinearte realmente hay lugares donde puede disfrutarlos, pero pues hay ciudades en donde la ruta no venta lo único que lleva y la película que lleven porque pare de contar. Hay algo también ahí y es que las producciones al llegar acá ya se están viendo muy peleadas con los servicios de streaming. Ejemplo, hace poquito se estrenó una película que era Mingers, la versión del musical en Estados Unidos. No llegó nunca a Latinoamérica porque acá toca esperar a que Paramount la traiga y fue un hito como en Latinoamérica se movió mucho, pero nunca llegó a cines. Ahí también se están peleando las distribuidoras de los cinemas con las distribuidoras de las plataformas. A ver, ¿qué puede ser lo que... Igual también ya desde un inicio... Es una idea perdida cuando ya las películas se ruedan y se estrenan en Netflix. Sí, eso es. Antes que en los cines. No, y desde un inicio se sabe... La gente del cine ya ha renunciado. En distribuidoras se sabe que hay cosas que no se van a dar simplemente y tristemente por nuestra educación. O sea, las hacen en Estados Unidos, las hacen en Europa y dicen... A Latinoamérica no llega porque no la va a ver nadie o la va a ver una minoría. Películas de aquí que dicen la estrenamos la primera y la segunda semana y si no ha llegado un mínimo de tope de ventas, la sacamos de cartelera porque no funcionó. ¿Tú sabes lo que a mí me molestó? Yo me molestó soberanamente una vez que fui aquí en Cinecolombia. Había unos ciclos de obras de teatro. ¿La Metropolitan Obra...? Ah, sí, sí, sí. No, era... Yo me acuerdo que fui a ver... Porque me regaló la entrada, me la regaló Carolina, que ella la tenía comprada un montón de meses antes. Una entrada que valían ciento y pico mil pesos cada entrada. Para ver en directo. Lo estaban haciendo en Londres, en un teatro, y se estaba viendo aquí en la pantalla del cine. Con una producción maravillosa, unos primeros planos de... Y yo fui a verlo y era una experiencia maravillosa, pero yo la vivía como lo que era. Que era una función de teatro. Aunque los actores no estuvieran ahí en vivo, delante de mí, pero yo la vivía con el mismo... con la misma devoción, ¿no? Entonces me tocaba la nariz. Estaba viendo aquello, aquel maravilloso trabajo de aquellos actores ingleses. Y de pronto pasaban el... ¡Eh, mande, mande! La bandeja y la... Pero mira ahí solamente... Chica, marica, la vela, chica, marica, la vela. ¡Eh, guaro, guaro, guaro! Mira ahí solamente cómo se está sesgando todo. Pues es una obra de teatro que de pronto una persona de bajos recursos pues no la va a poder ver porque si vale cien mil pesos... Y no le gusta. Y los que van y pagan... Pero eso nunca la ha podido vivir, tampoco la va a poder vivir. Ya, pero te quiero decir, esta gente que se gasta un dineral porque queda muy bien... Es que estoy yendo a ver el ciclo de teatro retransmitido, me he gastado un dineral... Y luego no le interesa una mierda lo que está viendo. Y le daña la experiencia... Que luego pasa a la gente que no va al teatro en dos años y luego saca el bono para el festival internacional. Y entonces se gasta chorro cientos millones de pesos en sacar 25 entradas para 25 espectáculos en 10 días que al final no va a haber la mitad. Es como lo que pasa... Es como lo que pasa... Es el novismo. Lo que pasa con todo respeto... Arribistas. ...con los niños. O sea, sí, los niños son niños, pero los niños también se pueden comportar. Educar. Educar. Una cosa es que usted vaya a ver una película, se emocionen con lo que pase, griten por lo que pasa. Otra cosa es que esté el niño pateando la silla, montándose por encima, botándole la... O sea, eso a mí... Yo digo... Yo creo que por eso mismo esperan... Y es que son niños y toca dejarlos, ¿no? Cuando toca dejarlos, edúquelos. Y la gente por eso al final dice, yo espero que salga en Netflix. Yo me espero que salga en Netflix. El streaming es la solución. Ustedes me bajaron la moral. No, no, no. Pero, por ejemplo, para mí, mi hija va a cumplir 7 años y es un ritual que tenemos. Cada vez ella me ve y ya sabe que va a ir a ese lugar donde se comen crispetas y donde le van a generar una historia maravillosa llena de colores, una pantalla que no está en la casa. Por más grande que sea, no está esa pantalla en la casa. Entonces es como la iglesia para ella y yo. Yo soy tibia, si por ejemplo, yo a mi hija la llevé a ver a Julieta, a Julieta no le gusta el anime. Por más que he intentado, no le gusta el anime. No obstante, la llevé a cine a ver Susume. Yo quería ir a verla y le dame, ve conmigo, amor. ¿Para qué le haces? Y Susume, Susume. Y re-reste, papá. Uy, no. Se acabó la regla del mundo. Es un rito. Vea, el ritual no era para acabar. Dejemos aquí, ya no voy a contar ni mierda. Menos mal. No, porque quedó con la duda. ¿Qué pasó con Susume? Menos mal que el ritual que tiene con su hija es de ir a cine y no es contar chistes, marina. El próximo programa. No, que yo sí quedo con la duda. ¿Qué pasó con Susume? Que enseñemos a nuestros niños a ver cine. ¿Qué pasó con Susume? Fue tan malo que fue muy bueno. Eso fue Susume. No, no. Entonces fui y Julieta, eso sí, modéstia aparte, yo sí he sido un papá que los ha criado o los ha educado para eso, para que se comporten en cine, en teatro, en cualquier cosa, se comportan. Entonces, Julieta vio la película, terminamos y empecé a dialogar con ella, ¿cómo te pareció? Y la niña me dice, no me gustó, no entendí por qué tal y tal cosa y tal cosa, pero me parece interesante ese ejercicio, presidente, de llevarlos, incluso no les tienen que terminar gustando todas las películas que uno las lleve a ver. Me parece que no todos, no siempre tenemos que ponerla tan fácil a los niños. Ay, es que estás familiar, ¿no? No, también la plática que se dio posterior a la película en la que ella me decía, y eso me gustó, los por qué no les habían gustado, no le encontré lógica por qué pasó esto tal y tal cosa, me pareció muy válido. Y eso es, creo yo, o me hago ese paso mental, que eso es culturizar a los niños, a las nuevas generaciones. No, es que lo importante de la educación es que Susume y no quiera reír. Nos vemos en el próximo capítulo, no alcanzamos a promocionar nada, pero ahí ponga crédito. Aquí arriba, aquí ponga el crédito más importante, esto se está grabando en el Candelario, aquí en la Candelaria en Bogotá, para que las personas que nos ven en otras ciudades, cuando estén, por ejemplo, acá pernotando o alguna cosa en Bogotá, digan, vamos a conocer dónde graban los consejajales, entonces aquí los esperan, si es de noche, una rumba maravillosa, y si es a la hora del almuerzo, unos almuerzos que no se imaginan, una deliciación. Sí, señor, no sé por qué en voz italiana, pero sí, señor. Sí, porque lo hice así, no entiendo. No sé si es comida típica, pero bueno. Es que cuando los italianos son los italianos, los italianos son los italianos, así entiendan. Bueno, gracias, señoras y señores, nos vemos en el próximo capítulo de los consejajales, y recuerden enviar a la consejajalina, que está saliendo aquí grandota, hay que poner a Oscar Cervalco, aquí grandota, grandota, entonces envíennos todas sus consultas. Muchísimas gracias, y no solo de trios, no solo de trios. ¡Chau, chau! ¡Los queremos!